Música sin documento yo me levanté entonces yo estaba a la iglesia entonces cuando me llamó la llevaron flan el niño tiene que comer no tiene porque está en allá porque está todo porque es una cosa así como ¿Cómo? Lovencí se llama. Se va y se llama Lovencí. ¿Tú dices que lo ganaron junto a tu madre? No, pero le dejó a mi mamá. Mi mamá está vieja, murió de 80 años. ¿Por qué se llevó a mi niño entonces? ¿Eh? ¿Por qué se llevó a mi niño entonces? No, la llevaron, ¿qué sabe? ¿Cuántos años te llevó a mi niño? Yo te me vendí cinco años. ¿Y el niño? El niño tiene como, ¿qué se llama? ¿Van hacia aquí? Sí. Bueno, les vamos a tener una suerte. ¿Por qué? Yo no he nacido aquí, aquel dice la verdad. Porque la verdad es que yo soy una vida. Pero tiene 15 años. Pero junto con mi mamá, la mamá y el niño están afuera. Entonces, si la llevaron, él no sabe dónde va a estar. ¿El nombre tuyo es? Rodrigo.